Gloria a Dios Si quieren acompáñanos con sus palmas Aleluya Eres un corrento y que ahogues tus sueños Porque tienes miedo de irradialidad Eres un cobrado y que calles tu alma Porque tienes miedo de despertar Cuando confes yo no vuelvo a ser miserable Lejos la palabra porque es lo que sabe Si quieres bajar yo me abré bien duro Y dime la vida así, así Bájate de la canoa Toma bojas de los pies No le tengas miedo al agua Que frías y estén Cada cosa en la vida Es un paso de fe Si no te metes ahora Nunca vas a saber Bájate de la canoa Toma bojas de los pies No le tengas miedo al agua Que frías y estén Cada cosa en la vida Es un paso de fe Si no te metes ahora Nunca vas a saber Eres una chava con dos sueños Y eres un chavo lleno de ilusión No pienses que todo va a ser un jardín Vivimos en un lugar de traición Cuando ves pasar el banco de tus sueños Paga tu boleto y sigue tu ilusión Cuando creas te llegarás a tu destino No le tengas miedo Así, así Bájate de la canoa Toma bojas de los pies No le tengas miedo al agua Que frías y estén Cada cosa en la vida Es un paso de fe Si no te metes ahora Nunca vas a saber Bájate de la canoa Toma bojas de los pies No le tengas miedo al agua Que frías y estén Cada cosa en la vida Es un paso de fe Si no te metes ahora Nunca vas a saber ¿Cuántos se pueden bajar en esa canoa? ¡Amén! ¡Vamos! Toma bojas de las palmas Que se escuchen Bájate de la canoa Toma bojas de los pies No le tengas miedo al agua Que frías y estén Cada cosa en la vida Es un paso de fe Si no te metes ahora Nunca vas a saber Bájate de la canoa Toma bojas de los pies No le tengas miedo al agua Que frías y estén Cada cosa en la vida Es un paso de fe Si no te metes ahora Nunca vas a saber Bájate de la canoa Toma bojas de los pies No le tengas miedo al agua Que frías y estén Cada cosa en la vida Es un paso de fe Si no te metes ahora Nunca vas a saber Amén 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 Amén